El peso muerto es uno de los ejercicios que deben de estar en cualquier rutina de entrenamiento para fortalecer la cadena posterior de la pierna y también en cualquier rutina de rehabilitación, ya sea para prevención o para rehabilitación, pero aquí hay un oscuro secreto. Ok, yo soy Belén, miembro del equipo de terapeutas físicos y terapeutas ocupacionales llamado Trava Academy y el día de hoy te diré el secreto que evitará que te explote el brazo. ¿Cuántos de ustedes al hacer peso muerto con este agarre sienten que se les resbala la barra? Apuesto que a muchos de ustedes. Por esto en los últimos años se ha popularizado el agarre mixto. Este agarre te permite cargar mucho más peso que el agarre tradicional. Por eso es muy realizado por los powerlifters o en una competencia cuando se necesita hacer una repetición máxima. Pero se ha demostrado con evidencia científica actual que el agarre mixto es un factor importantísimo de riesgo para una lesión en el tendón del bíceps. A esta lesión se le conoce como el bíceps que llora o en inglés, tear bíceps. Como siempre les dejamos los links de los artículos científicos abajo en la descripción para que lo chequen. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué sucede este tipo de lesión? Esto se debe a una mala técnica, ya que al realizar el peso muerto con un agarre mixto ponemos en desventaja biomecánica al músculo bíceps bráquial. Sumándole a esto una carga excesiva que no pueden soportar tus músculos isquiotibiales o isquiosurales, van a provocar una compensación del músculo bíceps bráquial, realizando una ligera flexión de codo para completar el movimiento. Lo cual conlleva una ruptura del tendón distal de este músculo. Como pueden observar en este video, todas las personas que se lesionan el tendón es porque su mano se encuentra en su pin. Si se preguntan cómo tratar esta lesión, déjenme decirles que lastimosamente no hay rehabilitación. Si tú sufres de esta lesión, es indispensable entrar a quirófano, en donde se te realizará una cirugía específica para reinsertar el tendón lesionado de una manera artificial. Y posteriormente tomar tu rehabilitación física con los profesionales de la salud, como lo somos los terapeutas físicos y terapeutas ocupacionales, para reintegrarte a tus actividades de la vida diaria. Lo lamento, voy a descansar. Además, el agarre mixto provoca desbalances musculares, ya que las personas tienden siempre a realizar el peso muerto con su mano dominante y no alternan el agarre. Lo que da como resultado que se trabaja en cadenas musculares diferentes que provoquen un desbalance muscular. Incluso en alguna bibliografía se dice que podría provocar una actitud esclerótica a futuro. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero no se preocupe bebés, porque nosotros no vamos a dejar que se lesionen mis sensuales e inteligentes seguidores. Por eso te voy a dar cuatro opciones para que tu bíceps brachial no llore. Aunque tus bíceps parezcan bebé, estos bebés van a ser super saiyajinescos e imposibles de lesionarse con estos cuatro tips. Número uno, si tú quieres perfeccionar el agarre mixto sin lesiones, lo único que tienes que hacer es contraer en todo momento al músculo tríceps brachial. Si tú mantienes una contracción isométrica en todo momento, en todo momento, desde el inicio hasta el final del peso muerto, vas a evitar esta lesión. Ya que al contrario del músculo tríceps brachial, lo que va a provocar es que no haya una ligera flexión del codo. Esto va a provocar a su vez que no se active el músculo bíceps brachial, que a su vez, si no se activa el músculo bíceps brachial, pues no se va a desprender ningún tendón distal de este músculo, lo cual te va a llevar a que no te lesiones y perfecciones este agarre con el peso que tú quieras. Básicamente, si tú tienes la conciencia corporal de mantener contraído tu tríceps, el tríceps solito va a salvar a tu músculo bíceps. Es biomecánica pura y anatomía, antagonistas y agonistas. Cosas sencillas de fisioterapia y terapia ocupacional. Punto número 2. Te doy otra opción y este va a ser el agarre garfio. Así es, el agarre garfio es un agarre tradicional, pero vamos a envolver este agarre con los pulgares adentro. Así es, nuestros pulgares van a estar entre la barra y nuestro agarre tradicional. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues al tener nuestros pulgares ahí en este tipo de agarre, va a evitar que se nos resbale la barra. Por lo tanto, el agarre va a ser casi tan fuerte como el agarre mixto. Pero, como la posición de nuestros antebrazos y nuestras manos están en pronación, pues va a proteger nuestros músculos bíceps fractiales. Por lo tanto, es muy difícil que te lesiones. Entonces, tiene esa gran ventaja. La única desventaja es que este tipo de agarre puede ser muy molesto, incluso doloroso e incómodo para algunas personas. Sobre todo porque sientes mucha presión en los pulgares. Puede llegar a ser tan incómodo como seguir viendo a Robana, que ya se cambió el nombre a Giovanna. Pues para seguir ganando dinerito, estafando a la gente con sus planes alimenticios y su ejercicio. Así de incómodo y hasta se merizó la piel. Número 3. El agarre tradicional. Y ustedes dirán, pero si Belén nos dijo al principio que el agarre tradicional se te resbala la barra. Y sí, tienen razón. Por la posición de los antebrazos y de las manos que se encuentran en pronación. Por lo tanto, es un poco débil el agarre, pero es el más seguro de todos por la posición biomecánica de esta. Entonces, ¿cuál es la solución para volverlo más fuerte? Pues entrenar tanto los flexores como los extensores de muñeca. Entrenándolos vamos a tener un agarre brutalmente fuerte y así no se nos resbalará la barra. Recordemos que los récords mundiales de peso muerto se han roto pues con este agarre tradicional. Así es que todo va a depender de cuánto machacemos nuestros flexores y extensores de muñeca para sentir el verdadero poder. Esto es increíble, indescriptible. Es un poder fascinante. No puedo creer que tenga tanto poder. Número 4. Peso muerto con barra hexagonal. Y es que la barra hexagonal nos permite hacer un agarre demasiado cómodo. Ya que nuestros antebrazos y nuestras manos se encuentran a la neutra. No se encuentran en posición prona, lo cual hace un agarre débil. Y tampoco se encuentra en una posición supina en donde nos volvemos más vulnerables a lesiones musculares. Se encuentra a la perfección, a la neutra. Lo cual nos hace tener un agarre muy cómodo y cargar bastante peso. De hecho recuerden que el peso muerto con barra hexagonal se encuentra dentro de los 10 mejores ejercicios para aumentar tu glúteo mayor. De hecho aquí tenemos el video Carlos siempre basándonos en evidencia científica actual. De hecho este es un meta análisis y fue hecho en este año. De hecho aunque ustedes no lo crean, el peso muerto con barra hexagonal es el mejor ejercicio para el glúteo mayor en comparación con las demás variantes. Claro está que las demás variantes también tienen su truco. Por ejemplo el peso muerto tradicional es mucho mejor y estimula más a los músculos isquiotibiales, isquioclurales también llamados o isquiosurales. Recuerden esos tres nombres están bien dichos. Nunca digan femorales. Veo chicas que entrenan muchísimo femoral y lo que hacen es que crecen tanto los femorales que se pierde la ponte. En resumen, practica estos agarres y quédate con el que sea más cómodo para ti o con el que más se te facilite. Lo importante es que domines, que lo hagas tuyo, que lo perfecciones el agarre que hayas elegido. Y los demás pues si quieres los puedes dejar a un lado. Quiero dominarlo, hacer lo mío, aunque luego me aburra y me estorbe. Lo importante es evitar este tipo de lesiones porque no solamente detienen tu entrenamiento sino literalmente detienen toda tu vida. Así es que ahora ya estás súper blindado de los músculos bíceps fractiales en el peso muerto. Y ahora solamente nos falta blindarte de la zona lumbar en este poderoso ejercicio. Pero bueno, esa ya será otra historia. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, pero sobre todo que hayan aprendido. Y que opten por el mejor agarre para ustedes para sacar los máximos beneficios de este ejercicio. Recuerda, nosotros somos Travacademy, los mecánicos de tu cuerpo.